Bueno amigos, como todos sabemos ya el presidente firmó las órdenes ejecutivas y en realidad que hay muchas pero muchas preguntas sobre todo lo que son las órdenes ejecutivas realmente sabemos que firmó cuatro y vamos a estar hablando bueno de la primera, la de desempleo y realmente les voy a estar dando la información en realidad de lo que es esa órdena ejecutiva pero en realidad que lo que el presidente ha dicho sobre las órdenes ejecutivas recuerden que todavía no ha salido públicamente, pero no tenemos la información en realidad que indique 100% lo que es entonces realmente ahorita solo es más que toda la información que el presidente ha dado y en realidad de cómo pueda que funcione esta órdena ejecutiva ahora yo sé que hay muchas preguntas, muchos quieren saber realmente cuándo se va a recibir dinero cómo va a funcionar, porque yo sé que es muy necesario ese dinero y en realidad que sí lo es, ¿verdad? y muchas personas están diciendo no, pero igual se pueden oponer, pueden demandar, pueden frenar vamos a platicar un poquito sobre este tema en un corto y breve video pero en realidad que quiero hablar sobre esta órdena ejecutiva vamos a estar haciendo igual estos videos para explicar realmente cada orden, ¿verdad? entonces, bueno, ¿qué es lo que dijo el presidente? bueno, ¿qué es lo que firmó y dijo y lo que sabemos? que él firmó una hora ejecutiva en cual iba a dar 400 dólares semanales ¿ok? 400 dólares semanales de desempleo que significaría 1.600 pero una porción lo iba a dar el Estado ¿ok? ese es el pero ¿cuánto iba a dar? el 25% ¿ok? entonces significa que si el federal va a 300 el estatal tiene que dar 100 que va a llevar a 400 semanalmente que al mes serían 1.600 y eso sería al final del año ¿ok? entonces ya tenemos esas dos partes ya que ya las hablamos ahora, yo sé que hay muchas preguntas que dicen bueno, ¿qué pasa si el estatal no quiere dar dinero? bueno, el presidente ahí lo mismo lo dijo dijo, bueno, primero los Estados tienen el dinero si el Estado no quiere dar el dinero es porque ellos no quieren y ellos son los que van a quedar mal en pocas palabras que ellos vinieron sacaron los cálculos y vieron que realmente los Estados si tuvieran el dinero y si en realidad no lo quieren distribuir es porque no quieren y ellos van a quedar mal en pocas palabras ¿qué es lo que están diciendo? y aquí lo vamos a hacer realmente bastante sencillo que yo estoy seguro y esto yo lo estoy como que un 80% o 90% seguro que en realidad que él ya habló con todos los republicanos en todos los Estados que son mandados por los republicanos en pocas palabras yo imagino que están de acuerdo en dar el 25% el problema va a ser en los Estados que son gobernados por los demócratas ¿verdad? entonces lógicamente si ellos no dan el 25% ¿qué es lo que va a pasar? ellos van a quedar mal entonces en realidad que no den ese 25% yo lo dudo ¿ok? por lo menos porque no van a quedar no van a quedar mal porque los Estados que estén gobernados por los republicanos sí lo van a dar yo creo que en eso están y es una sincronización en realidad que siento que es entonces si preguntan realmente la pregunta es ¿de dónde van a sacar los Estados? los Estados si tienen dinero eso es lo que dice el Presidente ahora ahí va a ser que lo quieran dar ¿verdad? pero si no lo dan ellos se van a ver mal ¿ok? en pocas palabras ahora sobre la otra pregunta que hacen ¿pero qué pasa si los demócratas demandan y frenan el desempleo? bueno entonces realmente sí lo pueden hacer ¿ok? recuérdense que sí lo pueden hacer sí lo pueden demandar recuerden desde que una hora ejecutiva puede ser demandada y puede ser revisada en corte y corte va a ver si en realidad la hora ejecutiva realmente no viola y eso estamos hablando bien si no viola ningún acuerdo en lo que es y esto es muy 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 lo que es la Constitución ¿ok? que no viole nada de eso nada que sea que ver con la Constitución si lo es sí puede ser rechazada ahora sí puede ser peleada pero en realidad ¿qué es lo que dice el Presidente? lo pueden retrasar pero en realidad ¿quiénes van a quedar mal? van a quedar mal los demócratas porque realmente eso va a evitar a que las personas reciban dinero entonces realmente pues en pocas palabras si ellos vienen y pelean y dicen no, no puede ser esto pero ¿qué va a pasar si en realidad pelean? las personas van a dejar de recibir dinero y se va a retrasar más el proceso entonces si vemos realmente está muy bien pensado en realidad que está muy pero muy bien pensado y después le dijeron bueno ¿tú crees que con 400 dólares realmente van a sobrevivir? y dicen bueno yo creo que sí en realidad que con esto debe ser un incentivo a regresar a trabajar por si en caso en realidad tiene la oportunidad de trabajar en pocas palabras están diciendo bueno es un incentivo tampoco no les estamos quedando todo ni lo estamos ni disminuyendo a 200 dólares porque realmente en pocas palabras lo que dijo que realmente el número de comienzo eran 200 dólares pero ahora estamos dando 400 pero eso también debe ser incentivar a las personas a regresar a trabajar ¿ustedes qué piensan sobre eso? ¿ustedes creen que realmente está bien 400 dólares? yo realmente yo siento que en realidad está neutral en la forma en que vemos que la economía está muy pero muy mala y en realidad que yo no siento que 400 va a ayudar yo creo que los números van a ser muy malos con 400 dólares y es porque hemos visto unos números horribles realmente con 600 ahora ya solo me imagino con 400 pero al final es mejor que 200 dólares eso no lo voy a escudir y es mejor que nada entonces en realidad si estamos bien por parte yo siento que está bien ¿verdad? porque realmente a nada o a 200 dólares 400 dólares estaría bien ahora esta información como les digo yo es realmente lo que se ha dicho en las entrevistas en todo lo que se ha podido sacar todavía no se ha podido ver realmente la una ejecutiva pero cuando realmente se vea vamos a estar hablando tema por tema yo solo quería yo hacer este video para poder realmente poder responder algunas preguntas de lo que me ha hecho que son muchas pero muchas y en realidad que les quedo dar las gracias gracias mil gracias por verme por realmente darle click a lo que es la campanita para las notificaciones cada vez que hago videos y quiero que sepan que en realidad que muchas pero muchas gracias como siempre digo no hay nada imposible que todo lo puedes hacer si tú quieres y nos estamos viendo hasta la próxima y nos vemos y nos vemos ¡Gracias!